La estructura del paseo 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 porque era, si habéis pasado por el barrio o vivís aquí, era bastante bonito, era una panadería del siglo XVII que estaba un poco, pues, de tantos años de abandono y un poco destartalada, pero que era bastante bonito y ahora pues han dejado en sola, como en sola ser el ayuntamiento con todo lo que merece un poco la pena. La importancia también de este centro social tenía que ver también con la plaza de cabestreros, ¿no? Ahora, donde veis esta torrida plaza, antes era una plaza muy agradable, donde no solo convivían los vecinos, sino donde jugaban los niños, era mucho más fácil para el juego y para la convivencia, para que la gente se sentase y charlar, y la relación con la plaza fue bastante, bastante cañera y bastante interesante. Aquí también se fraguaron historias como todas las cumbres estas contra el Fondo Monetario y demás, pues desde aquí salieron bastantes rutas a Praga o a Génova. De la misma manera que en el primero todos experimentábamos en muchos aspectos, aquí ya los grupos de afinidad están ya muy formados. La obra está distribuida con varios talleres y colectivos, o sea que si queréis a modo individual, como somos tanta gente, a lo mejor es un poco agobiante el que demos una excursión porque a lo mejor no vais a enterar, entonces os he super invitado a que si os apetece conocer la tienda de ropa, habrá tienda de serigrafía, la sala de cine, la biblia, el huerto, el traje, no sé qué, pues todas las opciones que eran aquí. Buenos días a todos y a todas. Nada, perdonad por cómo tenemos la casa, que no nos ha dado tiempo a recogerla. Esta era la barraca, es un edificio del siglo XVII, nos da mucha cosa verla así, la verdad, es un poco impactante, hemos estado seis años viviendo aquí y bueno. Pero se lo han cargado todo, ahora mismo solo queda la fachada. Cuando entramos a la casa, que era una ruina la casa, nos dio bastante bajón, porque estaba asquerosa, llena de escombros, de cacas de paloma, era infame. Pero aún así, a pesar de pros y contras, decidimos quedarnos y apostar por ello. Bueno, pues intentamos llevar una vida en colectivo, en comunidad, pues haciendo asambleas de la casa, intentando tener un proyecto de vivienda más allá de la convivencia, también a nivel político. Pusieron puntales por toda la casa, la cocina estaba llena.